Yo vengo de Viedma, de Río Negro. La muestra cada vez mejor, no solamente por la calidad de las artesanías que se exponen, sino todo lo que es la organización, cómo va avanzando feria tras feria la organización, la forma de la que es la infraestructura y la atención. Es un gusto para nosotros visitar Verazategui, que siempre nos recibe muy bien, y esta feria que también es un lujo, porque es muy buena calidad, todos los artesanos, todos los estanes. Nosotros venimos de las sierras de Córdoba. Nosotros, bueno, de hace unos cuantos años hacemos juguetes de madera. Vecinito acá de Varela, al lado estoy yo. Esta feria, nosotros lo decimos no por ser vecino ni por estar acá, pero Lijos es la mejor feria del país. Ya van siete ediciones que es una mejor que la otra. Estamos enfrente de unas chicas que son de Tucumán y nos encantó conocerlas como gente de La Pampa, la gente de Formosa o de Chaco, que también los tenemos al lado. Realmente es enriquecedor y es un orgullo. Para los artesanos es una de las propuestas nacionales, de las ferias nacionales mejor organizadas, y donde se apuesta de año en año a mejorar cada vez más y que este sea un espacio, digamos, de excelencia y a la vez de comercialización. Es muy querido estar aquí, es muy pretendido venir a la Feria de Artesanías de Berazategui. Con lo que vi te puedo decir que tenés desde el litoral hasta Cuyo, y bueno, y obviamente la provincia de Buenos Aires que está presente con su gente del mercado artesanal. ¡Gracias!